Detrás de los incrementos a los combustibles que detonaron una gran inconformidad desde que entró en vigor ahora en el 2017, hay un manejo sumamente irresponsable del presupuesto federal que se refleja en esta y en otras medidas de un gobierno corrupto, pero también inepto, pues los presupuestos son ficticios y ajenos a la realidad. En la cuarta justificación al gasolinazo de enero, el presidente dijo lo siguiente. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando y de ahí financiaban muchas cosas y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes, se nos acabó. En sus lapsos, el presidente quiere hacer parecer que el grueso de los mexicanos nos beneficiamos con una gasolina barata que pagaba programas sociales, salud, seguridad y educación financiados a partir del petróleo, cuando en realidad fue la clase política la única que se vio beneficiada con los lujos y despendios que rayan en lo ofensivo. Y lo peor aún está por venir, pues de acuerdo al propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a fuentes financieras aún habrá más gasolinazos en febrero, por lo que no es de dudarse que veamos nuevas movilizaciones ciudadanas. El desasiado manejo del erario es tal que tan solo en el 2015 la administración de Enrique Peña Nieto se sobregiró 222 mil 570 millones de pesos al gastar más de 4 billones 900 mil millones en vez de los casi 4 billones 700 mil millones presupuestados por la Cámara de Diputados. Esto no es nuevo, pues entre el 2000 y el 2015 el gasto excedente del gobierno federal suma 3.37 billones de pesos, lo que refleja un sobregiro del gobierno del PRI y del PAN que se han servido con la cuchara grande. El presidente se ha empeñado en poner a México en la presa internacional, pero para mal. Una investigación de Huffington Post reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto retiró en secreto 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio nacional invertido en Pemex y en la CFE. Esta situación contribuyó a descapitalizar a dos empresas productivas del Estado. En dólares, un poco más de 12 mil millones. Billones y miles de millones de pesos mal gastados son las cifras que marean a un pueblo que solo ve pasar un presupuesto de ficción que realmente va a dar a los bolsillos de los gobernantes. La cuenta pública de la Federación presenta hoyos tan grandes como la del universo, donde rubros como gastos generales, otros, fideicomisos, que a nadie reportan, suman 75 mil millones de pesos, casi la tercera parte de los 200 mil millones de pesos que el presidente Peña quiere recuperar con los gasolinazos. Tan solo Javier Duarte, a quien el propio Peña encomiaba como ejemplo de las nuevas generaciones priistas, tiene 10 averiguaciones abiertas por desvío de 13 mil millones de pesos. La Controlería de Sonora detectó un desvío de 30 mil millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés y si sumamos otros casos similares seguramente sacaremos una docena de exgobernadores, exfuncionarios que han saqueado nuestro país. Nada más para darnos cuenta que tenemos un gobierno ficticio al que le preocupa más la imagen que el desarrollo de los mexicanos, observamos que la partida destinada a comunicación social de 2015 nada más. Su presupuesto era de 2 mil millones de pesos, pero además se disparó a 7 mil millones, tres veces más de lo asignado. Solo en un país gobernado por ineptos o corruptos, un presupuesto de casi 5 billones de pesos es insuficiente para lograr el desarrollo, el bienestar, la salud, la educación y la seguridad de los ciudadanos. En su toma de protesta, Enrique Peña Nieto juró desempeñar leal y patrióticamente su cargo concedido y de no hacerlo, que la nación se lo demandara. Ahora, señor Peña Nieto, la nación le demanda que se vaya. ¿Cumplirá su palabra?